La cantante austriaca Conchita Wurz, ganadora el año pasado del festival Eurovisión, nos presenta su primer videoclip, You Are Unstoppable. No te la puedes perder. Por otro lado, quiero contarles que la mexicana Thalía, cantante y actriz, nos muestra sus tips de belleza para mantener hermosa todos los días. Visita nuestro portal boxmove.com en la sección de belleza. La actriz Sandra Bullock, de 50 años, fue nominada como la mujer más hermosa del mundo por la revista People. La ganadora del Oscar de Blindside 2009 declaró que le parece ridículo su nombramiento. Después de hacer parte de la agrupación Hoy gana mi tío, Dennis Fernando, lanza como solista Quisiera Ser. Conoce todo acerca de sus proyectos en nuestro portal boxmove.com. No te puedes perder esta entrevista. Si deseas quemar grasa, tonificar o ganar masa muscular, conoce los alimentos que debes comer según tu objetivo y en qué momento lo debes ingerir. Ingresa a nuestro portal boxmove.com en la sección Estilo de Vida. Con tono sencillo, directo y sin palabras rebuscadas, Pirri nos expresa acerca de su decisión de dejar las pantallas temporalmente, después de 15 años ininterrumpidos de su programa. Esta es una noticia para todos los cibernautas. Si deseas publicar fotos, videos y eventos, es súper fácil, amigos. Ingresa a nuestro correo info arroba boxmove y envíanos toda tu información. Si deseas más información de todas estas noticias, visita nuestro portal boxmove.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal Box Move.